asiste testigo clave de la fiscalía al juicio de artemio el testigo que mantiene su identidad reservada perteneció a las columnas de sendero luminoso desde el año 87 hasta el 2000 él era un mando militar de 30 combatientes que se encargaban de la formación de otros delegados de la organización terrorista según cuenta el testigo artemio fue el responsable de la toma de la base militar de madre mía que dejó un aproximado de 50 muertos en junio del 89 quien fue la persona que comandó que dirigió esto y usted recuerde por ejemplo usted ha visto personalmente a ellos a clave y a la tía temen y el camarada temen recuerda cuántos muertos subieron por parte de los integrantes de la base militar de madre mía cuando usted dice bastante recuerda algún número era el entonces camarada artem y camarada clay los que daban las órdenes para la toma de puestos policiales en las ciudades de uchiza y aguaitía el objetivo era confiscar armas y municiones para tener el control en la zona y así evitar los patrullajes policiales el testigo dijo que artemio tenía una estrecha relación con dirigentes cocaleros por eso en varias oportunidades escuchó los nombres de las ex congresistas nancy obregón y elza malpartida ambas cocaleras que trabajaban en la zona del monzón y que alguna vez recibieron el apoyo financiero de artemio para sus campañas electorales dijo además que artemio estaba vinculado con el narcotráfico pues en la zona del guayaga era conocida su relación con el traficante walberto mejía estrada alias gabino principal socio del terrorista que financiaba sendero luminoso el senderista ayudaba a gabino en la exportación de droga al extranjero por lo que recibía grandes sumas de dinero entre 20 a 30 mil dólares según recuerda el testigo el senderista tenía pozas de maceración y laboratorios en el valle de magdalena en la ciudad de yacu por lo que también producía y vendía droga